Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad les voy a enseñar cómo o cuándo se puede usar una reducción de polipropileno de una pulgada a tres cuartos. Como se pueden dar cuenta, pues nuestro tubo de tres cuartos no acopla a nuestra válvula de corte. Entonces en este caso es donde podríamos usar nuestra reducción, colocándola de esta forma, siendo soldada y posteriormente podríamos soldar nuestro tubo de tres cuartos. Gracias y nos vemos en un próximo video.